muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial hoy os traigo un vídeo algo especial fuera de lo normal que se trata de una guía para el viajero que decida a visitar microtech aquí vamos a comentar los tipos de biomas y todas las características que tiene este planeta y las consideraciones a tener así que bueno sin enrollarme más empecemos con el vídeo bueno empecemos recordando que microtech se trata de stanton 4 una de las características de stanton 4 o microtech es el nivel de tecnología que allí reside es más cada vez que abrimos el movilás para aceptar una misión trazar algún rumbo cualquier actividad cotidiana pues estaremos utilizando un producto de microtech microtech es ampliamente conocida por su gama de dispositivos electrónicos personales datapads interfaces móviles sensores de mano software y mucho más bueno y hoy vamos a echar un vistazo más de cerca a esta mega corporación planetaria para que bueno que sepáis que es lo que tenéis que esperar la primera vez que aterriceis allí microtech es un planeta grande frío e implacable lo cierto es que hubo un error durante el proceso de terraformación y esto produjo un inusual número de nubes muy muy densas y esto pues conllevó a que la superficie del planeta pues se congelase y hubiese siempre mal tiempo y tormentas peligrosas bueno una de las cosas que más en cuenta tienes que tener de este planeta es que tiene un clima frío y duro mientras los desarrolladores construían estos puestos avanzados que vamos a encontrar dispersos a lo largo y ancho de este paisaje lado de microtech pues el equipo se inspiró en instalaciones de investigación de ambientes fríos de la vida real los viajeros que vayan a microtech sin duda experimentarán el duro clima invernal quedarse atrapado en una tormenta puede ser peligroso y con las temperaturas frías y la caída de nieve o hielo obstruyendo la visión pues querrás asegurarte de que estás equipado adecuadamente y tener mucho más cuidado si viajas de pie bueno pasando a hablar del clima y de las zonas exteriores vamos a hablar ahora de nubes que no es más que la zona de aterrizaje en microtech bueno pues nubes no es más que un centro comercial donde podrás tener relaciones sociales y podrás hacer negocios dentro de microtech esta zona va a venir en la alfa 3.9 y bueno aunque nubes presenta forma de tienda insignia dentro de microtech la zona de aterrizaje es un paraíso para las empresas tecnológicas más pequeñas la primera visita a la ciudad emblemática de microtech posiblemente será a través de el puerto espacial interestelar de new babage pues de manera análoga a otras ciudades aquí en la ciudad de new babage pues vamos a tener unos tranvías con tecnología maglev que se van a abrir camino a través de la ciudad y nos hará llevar desde el espacio puerto a la acción si por otro lado lo que prefieres es tomar un vehículo terrestre pues puedes solicitarlo en el garaje y bueno y adentrarte en este paisaje nevado bajo tu responsabilidad veremos a lo largo y ancho de new babage pues unas cúpulas que van a proteger áreas de la ciudad de los agentes exteriores de los agentes climáticos extremos para que así la gente pues no se congele y pueda llevar una vida normal la verdad es que el equipo al trabajar en esta nueva zona de microtech pues utilizó una arquitectura elegante con alta tecnología con un marcado contraste con la densidad urbanística y un estilo utilitario que ya hemos visto en área 18 y lordville todas estas líneas limpias hermosas y decoración exótica pues es algo que esperarías ver en una sede tecnológica de microtech también en esta zona de new babage vamos a poder encontrar a missions giver o sea npcs que te van a entregar misiones en el mismo en la misma zona de bar hay un pub nocturno que se llama wallace pues allí podremos encontrarlos en la ciudad vamos a tener como no pues un edificio emblemático conocido con el nombre de aspire grand es el hogar de lo conocido con el nombre de de nest el nido en inglés es el centro no de habitación de nueva base donde digamos apareceremos bueno en la ciudad pues podrás visitar lugares increíbles y únicos desde cada apartamento de manera individual así como espacios perfectamente inmaculados y de alta tecnología para que puedas descansar relajarte y que recargues las pilas antes de emprender otra nueva aventura bueno vamos a hablar ahora también de los tipos de biomas que nos vamos a encontrar en los exteriores lo que es en el planeta de microtech y bueno y es que a pesar de ser algo generalmente frío y duro microtech presenta seis biomas distintos que van a ofrecer climas y terrenos diferentes y esto ya sabéis que para los de star citizen bueno ya hablaron en en la citizen con del reto que suponía esta mezcla de biomas y como hicieron similitud con la vida real así que bueno el bioma primero que tenemos son pues las cadenas montañosas de gran altitud esto pues es un terreno que hay que tener cuidado porque es un terreno difícil de atravesar plagado de vientos fuertes y tormentas severas ya sabéis semejante a lo que te pasaría si subes al Everest los siguientes biomas pues son zonas frías pero bajas zonas bajas no de alta montaña ahí en cuanto las explores encontrarás trozos de terrenos pues bastante interesantes exclusivos como por ejemplo pueden ser árboles congelados y petrificados en hielo las transiciones suaves entre estas diferentes zonas pues crean una sensación natural para este planeta lo que acabo de decir de la citizen con las montañas pues están escasamente boscosas y luego pasan gradualmente a densos bosques y llanuras que están justo al pie de las montañas el clima no es homogéneo y consistente en todo microtech hay algunas regiones que pueden recibir fuertes nevadas y otras que no tanto unas que estén cubiertas de nieve y los árboles en un estado y otras que que no que estén los árboles con menos frío menos helados y más vivos vamos a pasar ahora a hablar del tercer tipo de bioma que sería una transición a zonas más cálidas es aquí donde cambiamos un poco el patrón de colores del planeta que cambiamos del blanco el color nieve y hielo a florecitas en un campo de flores hermosos pero con montañas nevadas que nunca están demasiado lejos de estas zonas el siguiente tipo de biomas el cuarto tipo de biomas serían ya colores más rojizos anaranjados y verdosos donde comienzan a mostrarse pues estas regiones forestales que son aún más cálidas que las del anterior bioma esto pues puede llegar a ofrecer una visión agridulce de lo que podría haber llegado a ser microtech si no hubiesen tenido ese percance o ese error a la hora de terraformar el planeta el siguiente bioma o el siguiente tipo de bioma el bioma número 5 pues es todo lo contrario a lo que acabamos de decir del bioma anterior se trataría de tundras congeladas que están totalmente plagadas de estructuras glaciales de hielo y obsidiana pasamos ahora a hablar del último tipo de bioma el bioma 6 que son océanos congelados y las costas frías que se alinean pues en los bordes de las masas continentales como es lógico si vuela sobre estos cuerpos de agua o camina sobre ellos pues podrás llegar a encontrar capas de hielo congeladas y destrozadas individualmente con el tiempo los iceberg los icebergs se alinean en los bordes de las costas después de derretirse y volverse a congelar en varias formas únicas con todo microtech ofrece a los jugadores pues un vasto mundo nuevo para explorar y para aquellos que estén dispuestos a enfrentarse a los elementos climáticos pues algunas de estas visitas ofrecen paisajes muy sorprendentes dentro del sistema estanto así que señores ya sabéis que microtech no solamente va a ser una roca fría sino que vamos a encontrar parajes muy variopintos muy interesantes de explorar pero eso sí ya vayas a las zonas más cálidas de microtech lleva siempre contigo un buen abrigo yo personalmente estoy convencido que entre tanto contraste entre los distintos biomas se van a poder sacar unas capturas unas fotografías realmente espectaculares señores espero que os haya gustado esta guía esta introducción a lo que vamos a tener dentro de muy muy poquito si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejarme un like pulgar arriba algún comentario de si os ha gustado esto de lo que hemos hablado y cuál es el nivel de hype que tenéis porque yo ya empiezo a tenerlo cada vez más fuerte señores sin más dejo de enrollarme se despide el ciudadano marcial nos vemos antes de irme un agradecimiento muy especial a nuestros patrion que siempre están ahí que han aportado su granito de arena que han hecho posible nuestro viaje a la citizen com esperamos que os haya gustado en nuestra visita lo que os hemos ofrecido a ver si podéis aprovechar este vídeo comentarlo por aquí abajo y bueno ahora ya sí que sí señores sin más se despide ciudadano marcial no me enrollo más nos vemos en el universo hasta pronto chicos y y y y y y y y Gracias.